¿Qué es lo que se llama el sistema de emergencia? La asistencia primaria se origina siempre en el Hospital Emilio Cerboni. Uno puede tener la mejor obra, de hecho tengo la mejor obra social de aquí de Areco, pero cuando uno se siente, se descompensa, automáticamente, digamos que la asistencia se produce acá. Y uno ahí, con esto puede ratificar lo que venimos diciendo siempre, Jorge, desde la radio. Tenemos un plantel, en cuanto a lo humano, de primera calidad. Hay algunos, no te voy a decir que no, porque en todo cajón de manzana siempre hay uno o dos que te pudre el cajón, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría tienen vocación, no es por un sueldo. Hay vocación. Yo les cuento a la audiencia, a vos, Jorge, y a usted, que me tocó ingresar con un dolor muy fuerte en el pecho, que esto es producto de un accidente que yo tuve hace cuatro años de una descarga eléctrica que cada tanto tiempo es como que me lo hace recordar, ¿no? Y bueno, y allí es donde se agarran palpitaciones, ese tipo de cosas, y bueno, rápidamente uno por prevención, por precaución, asistís rápidamente al hospital y donde allí te hacen, yo te aseguro, Jorge, que en menos de 20 minutos me hicieron todos los estudios. Análisis de sangre, electrocardiograma, radiografía, revisación de punta a punta. Tres enfermeras trabajando conmigo, el doctor Vigil, a quienes les estoy eternamente agradecido. Pero mi rol de comunicador no me deja no decir lo otro. Que mientras el doctor Vigil me atendía a mí, tenía otros problemas que no los podía atender. Porque es un ser humano y porque estaba solo. Porque el doctor Vigil en ese momento era pediatra, era médico de guardia, y era el médico que hacía las emergencias. Gracias a Dios mi recuperación fue rápida y un poco está en esto, ¿no? Que un poco a uno toda esta situación lo asusta y cuando el médico le dice está todo bien en la parte coronaria, es como que te tranquiliza y bueno, bajás los decibeles, te venís a tu casa, te tiran un clonocepam por la cabeza y terminás tranquilizado y la cosa mejora. Cuando llego a la radio, escucho en la frecuencia de los bomberos voluntarios, porque vale decir que soy el técnico de las comunicaciones de los bomberos, así que siempre hay algún equipo de bomberos acá reparándose. escucho que se solicitaba una ambulancia porque había una pérdida acá en un domicilio, ¿no? No salió la ambulancia, no pudo salir. Entonces uno cuando viene a la radio, lo tomas desde afuera, ¿qué es lo que criticás? Y la ambulancia no sale y los ambulancistas dónde estarán y el médico... No, en realidad están todos, pero no pueden abandonar la guardia porque tienen gente. Entonces, ¿qué es lo que está faltando, Jorge? Está faltando personal idóneo, están faltando más médicos de guardia. El doctor Vigil es refería, taja penales, juega en media cancha, juega adelante, juega atrás. O sea, es un hombre que también va a terminar mal. Y aquí viene lo otro, los responsables políticos. ¿Dónde están? María Marta Barrera que gritaba desde la banca de concejal cuando el gobierno era de Estela y le pasaban estas mismas situaciones a Estela. Y gritaba, hoy que tiene la posibilidad de cambiar la situación, ¿por qué no la cambia? Hay un solo problema. Y ellos mismos lo dijeron. Los médicos de guardia Areco no quieren venir porque les reditúa a otros hospitales. Entonces, hagamos una cosa. Saquemos a los alcahuetes de los alcahuetes de los alcahuetes, saquemos al que pintó el cartelito que decía Areco Crece, Paco Durañona, en adelante. Saquemos a esta gente y le garpemos más a los médicos. Saquemos el secretario de la secretaria del secretario del secretario y pongamos médico. Y a un médico si hoy le están ofreciendo una guardia a mil pesos, ofrecele mil quinientos. Dale incentivo, dale viáticos. Cosa que después vos puedas pararte en la administración y que en vez de atender gente diga, no, soy médico, me gustaría venir a San Antonio de Areco. Y puedas elegir. Porque de la otra manera también, ¿qué es lo que agarrás? La resaca. Y eso es lo que después nos terminan atendiendo en la guardia del hospital. Entonces, paga bien, paga lo que corresponde. No entiendo por qué a un médico, de pronto, se le termina pagando dos mil pesos una guardia y un intendente municipal cobra ciento cincuenta mil pesos. O sea, hay cosas que uno no termina de entender. ¿Por qué un secretario de justicia termina cobrando veinticinco mil pesos y un médico no llega a dos mil pesos? O sea, me parece que ahí está la falla, Jorge, que es a lo que se debería apuntar. Y el otro tema son los insumos. O sea, no puede ser que una enfermera te vaya a sacar sangre y tenga que ir a buscar la aguja y la jeringa, la otra punta, porque no hay más en la guardia. O a comprar en una farmacia. O cruzarse a la farmacia a comprar o mandar a alguien a comprar porque no existe. O sea, tiene que abundar todo este tipo de cosas. Hay que esperar cómo vamos a tener el hospital, ¿no? Claro, bueno, justamente con la excusa, con esta gran excusa de que vamos a tener un hospital parecido al austral. Así es. Tenemos esto cada vez peor. Cada vez peor. Y yo sabés lo que no quiero, Jorge. Que pase lo que ya pasó. Y lo digo con conocimiento de causa. Y vos fijate que, porque muchas veces dicen, no, porque vos lo criticás, Durañona. No, a ver, en el gobierno de Estela, Estela fue una de las responsables, directa, de que mataran a mi madre en el hospital por falta de atención. Y se lo recontra-critiqué y Estela se me enojó. Allá ella. Pero no quiero que le pase eso a nadie más. Y sigue pasando y se sigue agravando. Hay una chica internada, hay una chica internada en el hospital austral, que le están tratando de salvar la vida. Porque seis médicos no la pudieron diagnosticar como corresponde. Pero tampoco le he hecho las culpas a los médicos. No tienen el instrumental para hacerlo. Si a mí, que yo hago electrónica, me dan un tester roto, cuando voy a medir un televisor, no sé si tiene veinte bolos, tiene cinco, tiene diez. Y me parece que tiene tanto. Y a lo mejor era al revés y va otro y lo quema. O sea, tenés que tener la herramienta necesaria, tenés que tener el instrumental necesario. No se tiene. No se tiene. Y los médicos hacen lo que pueden. Como otros también no le dan bola. Pero están los que realmente quieren ver las cosas, pero agarran una radiografía y hacen cuenta que se la saqué yo con el teléfono. O sea, pasa este tipo de cosas. Y esto es lo que debería cambiar. Que no cambia. Que no cambia. No le importa. Al intendente no le importa. El intendente se lo pasa por las bolas al hospital. Es esto. Y estamos en campaña electoral, ¿no? Debería mostrar gestión también en el hospital. Los van a agarrar de rehenes a todos. ¿Sabés lo que va a hacer este hombre? ¿Sabés lo que va a hacer este hombre? Antes de las elecciones van a marcar los cimientos. Acá voy a hacer el hospital que todos quieren. ¿Me entendés? Eso va a hacer. Pero mientras tanto nada. Mientras tanto el hospital Salmoni no funciona. ¿Y sabés qué pasó? Y ahí digo, bueno, me confirmás lo que pasa. El papá de la nena que está internada en el Austral. Estaba diciéndole a Vigil. Que la nena no le iba a retirar hasta último momento. Y Vigil le decía, quédate tranquilo que nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. O sea, cargo de todo. No, te tendrías que haber hecho cargo en tiempo y forma de esa criatura. Tendrían que haberle dado toda la atención médica. Y antes, a ver, una duda. Interná ante una duda. Hacele, si no lo tenés que hacer una vez, hacelo 20 veces al estudio. Trasladá la célula al estudio, que te la diagnostiquen. A ver, hay cosas que yo no lo entiendo, Jorge. Y ojalá la gente del otro lado lo entienda. Tenemos una sala de teleconferencia. Espectacular, bárbaro. Nos podemos comunicar con la NASA para ver si nos dicen si este tarrito le entra en el orto o no a alguien. Pero no tenemos quien nos diagnostique una tomografía computada. Entonces, ¿sabés dónde te podés meter la sala? Pero así están las cosas. No sigo porque me voy a seguir zafando, Jorge. Y te va a hacer mal a tu presión.